¡Suscríbete al canal! Hola amigos televidentes, le damos una vez más la bienvenida a su programa Hablemos Un Rato. Les saluda Julieta Roliga. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola Julieta, hola Ulises. Bienvenido a todo el público. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Les da la bienvenida Ulises Huete. El día de hoy muchachos se está dando inicio a la Semana Santa, pues a lo que comúnmente conocemos como Domingo de Ramos. Es por esta razón y durante esta semana, durante estos días, siempre se trata de recordar mucho sobre la vida de Jesús, su nacimiento, sobre su pasión y sobre la resurrección de él mismo. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre estos aspectos. Vamos a abordar tres aspectos de la historia de Jesús. Uno de ellos es sobre el juicio al que fue sometido y por el cual lo sentenciaron a muerte. Este enfoque se hará desde el punto de vista jurídico. También hablaremos un rato sobre el momento histórico en que se desarrollaron estos acontecimientos y la enseñanza que deja la comunidad cristiana la crucifixión de Jesús. Daremos inicio con este programa escuchando la explicación del padre José Mulligan y la teóloga María López Vigil sobre el concepto histórico y político de ese tiempo. Cuando Jesús nació, Palestina, que así debemos llamar a esta zona geográfica del mundo, Palestina era una colonia del Imperio Romano. Ya llevaba mucho tiempo siéndola. Jesús nació en la circunstancia de ver a su patria ocupada militar y políticamente por el Imperio Romano. Eso fue lo que él conoció durante toda su vida. Por nacer en Galilea, Jesús de Nazaret, Nazaret es una de las comarcas de Galilea, por nacer en Galilea, Jesús vio cómo sus compatriotas luchaban contra el Imperio Romano. Una de las zonas de esa geografía que es Palestina que más se enfrentó al Imperio Romano fue Galilea. De tal manera que Jesús, muy temprano en su vida, vio cómo los romanos sofocaban el alzamiento de los Galileos en Séforis, que era la capital de Galilea, y crucificaron a miles de Galileos. Eso lo vio Jesús de niño. Bajo el Imperio Romano, bajo el gobernador romano, el sumo sacerdote, los otros sacerdotes, el Sanedrín, los maestros de la ley, toda la clase alta, digamos, la élite de Jerusalén, también tenía poder, tenía poder de gobernar bajo el Imperio Romano. Entonces, es muy importante porque cuando Jesús empezó a criticar proféticamente, criticar a los líderes del templo, los jefes del templo, estaba arriesgando su vida, porque ellos también tenían poder, tenían policía, tenían la fuerza, ¿verdad? Todo bajo el Imperio Romano. Pero la crítica de Jesús contra ellos no era desde odio o nada de eso, pero una crítica muy fuerte por su hipocresía, les llamaba varias veces hipócritas, ¿verdad? Y corruptos, corrompidos, y explotadores de los pobres. Jesús acude a Jerusalén sabiendo esto, y una de las cosas que hace en este viaje a Jerusalén es entrar al templo, la historia que conocemos, ese relato donde Jesús entra al templo y en el templo de Jerusalén agarra unos látigos, ¿verdad? Una tajona y saca a todos los cambistas de moneda, porque el templo de Jerusalén, además de ser un templo, era un lugar de comercio y porque en las fiestas de la Pascua se mataban animales como sacrificio a Dios, porque las religiones arcaicas de toda esa zona del mundo pensaban que a Dios había que agradarlo con sangre, ¿verdad? Entonces se compraban corderos y se mataban corderos. Es decir, que además de ser un templo, era un banco donde se cambiaba moneda, pero además era un matadero. O sea, que si pudiéramos saber a qué olía el templo de Jerusalén, olía sangre, porque ahí se mandaban miles de corderos en las fiestas de la Pascua. Jesús entró ahí furioso y dijo que era un negocio aquella cuestión de los corderos, porque los sacerdotes eran los que vendían los corderos. Entonces era un negociado, ¿verdad? Entonces Jesús enfurecido con algo que él veía que era un sistema y que no podía agradarle a Dios la sangre, el comercio, la moneda, lo sacó a todos a tajona. Firmó ahí ese día su sentencia de muerte. Es decir, unos días después Jesús fue sentenciado a muerte. Los sacerdotes del templo de Jerusalén, no los rabinos de las sinagogas de las zonas rurales, sino los sacerdotes, todos estaban en Jerusalén. Esos sacerdotes del templo de Jerusalén fueron totalmente colaboradores de los romanos. Recibían de los romanos apoyo, eran un poder religioso, y el poder romano era un poder político militar, pero fueron cómplices. Es decir, se establecía una connivencia grande entre los sacerdotes del templo de Jerusalén y el poder de ocupación romana. El abuso, las imposiciones y el autoritarismo fueron comportamientos que tuvieron los romanos y los sacerdotes con el pueblo judío. A continuación, conozcamos cómo eran las relaciones de las grandes élites de ese tiempo con el pueblo judío. El pueblo judío se sentía ofendido por la presencia del dominio romano. En aquel tiempo, el César de Roma era considerado un dios y nada podía ofender más al pueblo judío que llevaba ya siglos diciendo que Dios es único y que a Dios no se le puede representar en ninguna imagen cuando veían que los romanos imponían, incluso en el templo, al César de Roma como a un dios. Porque en los gobiernos de tipo autoritario o imperial, la tendencia es que el gobernante se presente como dios. Es decir, no hay que discutirlo, no hay que criticarlo, sabe todo, conoce todo, puede todo. Así era el César de Roma y así a lo largo de la historia han sido todos los caudillos políticos. Terminan creyéndose dioses y haciendo creer a la gente que son dioses. Para el pueblo judío, para Jesús y para la mayoría de la gente eso era algo inconcebible, escandaloso. Los repudiaban, ¿verdad? Los sacerdotes del Templo de Jerusalén influían en un grupo de gente muy minoritaria. Porque la mayoría del pueblo no se relacionaba con ellos. Sin embargo, imponían leyes, imponían ritos, imponían órdenes y normas que Jesús también desafió. Es decir, el Templo exigía tributos, impuestos. Había que pagarle impuestos al Templo, a los sacerdotes. El Templo exigía sacrificios, había que hacer sacrificios que a su vez era un negocio de los sacerdotes. El Templo exigía ritos, normas. Entonces Jesús tuvo siempre una distancia muy fuerte del Templo en representación del pueblo judío que tampoco veían los sacerdotes. Lo que veían los sacerdotes era yugo, era un yugo pesado, era una carga impuesta. Eran ritos de lavatorio, de impuestos, de tributos, que eran continuos. Y también el pueblo se quejaba de eso, pero no se atrevía porque consideraba que eran representantes de Dios.